La industria de la construcción naval de Japón desempeña un papel crucial en el transporte marítimo y la seguridad del país, suministrando buques de alta calidad y rendimiento. Sin embargo, enfrenta una intensa competencia internacional con China y Corea del Sur, además de la creciente presión social para reducir el impacto ambiental y mejorar la seguridad. Para mantenerse a la vanguardia, la industria debe impulsar la productividad y reformar sus modelos de negocio mediante la digitalización, de X. El Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón ha lanzado un proyecto de apoyo con subvenciones para fomentar la adopción de tecnología de X en astilleros. Esta iniciativa busca fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de la industria naviera japonesa, asegurando un futuro más eficiente y ecoamigable. La peste porcina, PPC, es una enfermedad que afecta a certos y cerdos salvajes, pero no representa ningún riesgo para los humanos, incluso si se consume carne de cerdos infectados, ya que esta no se encuentra en el mercado. Los ganaderos deben ser vigilantes, ya que la PPC es altamente contagiosa entre certos y jabalíes, requiriendo medidas estrictas de higiene y monitoreo constante. Además, aquellos que viajen al extranjero deben considerar las restricciones en la importación de productos cárnicos debido a la PPC. Es crucial comprender que esta enfermedad no afecta a las personas y se están implementando medidas preventivas en todo el mundo. La PPC es distinta de la peste porcina africana. Desde el 19 de mayo hasta el 19 de junio de Reiwa 5, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón lanzó un llamado a proyectos para promover medidas avanzadas destinadas a difundir información y expandir horizontalmente la recolección de ropa usada. Tras una selección basada en solicitudes, el 17 de agosto de Reiwa 5, se anunció la adopción de tres proyectos de demostración para la construcción de un sistema de recolección de ropa usada, y ahora se han decidido adoptar dos proyectos adicionales. Estos proyectos buscan apoyar a gobiernos locales, empresas y grupos cívicos en la creación de sistemas avanzados de recolección de ropa usada, fomentando la reutilización, el reciclaje y la recuperación de calor de manera innovadora y efectiva. Puede encontrar más detalles en el enlace proporcionado. La investigación revela como un hongo, Coyetotrichunto fieltiae, CT, puede cambiar de ser perjudicial a beneficioso para las plantas. Los científicos descubrieron que un grupo de genes llamado Ababot determina si el hongo actúa como patógeno o como aliado de la planta huésped. Cuando este grupo de genes se interrumpe, el CT3, que normalmente inhibe el crecimiento de la planta, se convierte en beneficioso, promoviendo el crecimiento de las raíces. Este hallazgo podría tener aplicaciones en la agricultura y ayudar a reducir el desperdicio de alimentos al comprender mejor cómo los hongos pueden ser útiles en lugar de perjudiciales. La investigación sugiere que incluso los patógenos pueden tener funciones beneficiosas en ciertas condiciones. En una conferencia de prensa del ministro de Defensa de Japón, se abordaron varios temas importantes. Respecto al fallo de la Corte Suprema sobre la reubicación de Enoko, el ministro reconoció la decisión judicial y afirmó que el Ministerio de Defensa continuará con los trabajos de reubicación en Enoko y la construcción en el lado de la Bahía de Oura para el retorno completo de la estación aérea de Futema. También se mencionó la creación de un centro de comando conjunto permanente para fortalecer las capacidades de defensa. Sobre el incidente del MQ-9 de los Estados Unidos en la base aérea de Canoya, se indicó que la investigación aún está en curso. En cuanto a Enoko, se señaló la importancia de seguir discutiendo y explicando el proyecto, aunque no se mencionó un cambio en la política actual. Se reconoció que ha habido desafíos en la comunicación con la población local de Okinawa. En la reunión del gabinete, se informó sobre dos asuntos importantes. Primero, se tomó una segunda medida de prevención de recurrencia contra la organización Aleph, relacionada con Aum Sin Rillo, debido a su riesgo de cometer actos de terrorismo. Esta medida prohíbe el uso de ciertas propiedades de la organización durante seis meses y la recepción de donaciones. Segundo, se anunció el lanzamiento de un grupo de estudio de visión futura para el negocio de creación de mapas de la Oficina de Asuntos Legales, con el objetivo de mejorar la infraestructura de información relacionada con la Tierra. Además, se abordaron preguntas sobre el aumento de residentes extranjeros con habilidades específicas y la necesidad de difundir información en múltiples idiomas para apoyar a los extranjeros en Japón. La Guardia Costera de Japón, JCG, envió seis oficiales, incluido su equipo de cooperación móvil, MCT, a la República de Palau para proporcionar asistencia técnica en seguridad marítima y capacitación en rescate y primeros auxilios a la agencia de la Guardia Costera de Palau. Esta colaboración se llevó a cabo con el respaldo de la Fundación Nippon y la Fundación Sasakawa para la Paz, en cooperación con Estados Unidos y Australia. El enfoque se centró en el rescate en el mar y el remolque de embarcaciones pequeñas. La JCG busca fortalecer la cooperación con otras agencias de guardacostas en la región del Indo-Pacífico para promover un Indo-Pacífico libre y abierto basado en el Estado de Derecho. La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, FICA, ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Sudáfrica para el proyecto de cooperación técnica, ampliación de servicios de atención de relevo para niños con discapacidad y sus familias. Sudáfrica tiene una gran población de personas con discapacidad, y este proyecto busca proporcionar servicios de cuidado de relevo a niños con discapacidad y sus familias. El objetivo es apoyar a los cuidadores familiares y prevenir el abandono de responsabilidades de protección y abuso. Además, se espera mejorar el acceso a la educación y servicios de salud para estos niños, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la pobreza, la salud y la reducción de la desigualdad. Mitsubishi Heavy Industries, Limitada, Mi, ha relanzado con éxito el vehículo de lanzamiento HI-Yano 47, HI-AF-47, desde el Centro Espacial Tanevashima. Este lanzamiento lleva consigo el satélite de imágenes espectroscópicas de rayos X, SISM, y el pequeño demostrador de aterrizaje lunar, SLIM, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, HAXA. El lanzamiento previamente programado para el 8 de agosto fue cancelado debido a condiciones climáticas desfavorables. MI ha estado monitoreando de cerca las condiciones climáticas y ahora ha logrado llevar a cabo con éxito este importante lanzamiento. El SISM y el SLIM desempeñarán roles significativos en la investigación espacial y lunar. Los investigadores han trabajado duro para conseguir estos datos, por favor suscríbete, dale like y comparte el video. ¡Gracias! ¡Gracias!